Y con cariño le mandamos a Nicolás Alfonso y Juan Sebastián Castro Bernal ¡Qué lindo! ¿Cómo ocultar tantos detalles que vivimos y olvidarme así de fácil? ¿Cómo ocultar las siete letras de mi nombre y olvidarme así de fácil? Si en cada paso de mi paso ve a tu rostro me marcando un pedestal Si en cada verso que yo canto sabe a besos, sabe a miel de tu panal Puedes mentir que soy hombre, que estoy de remate, que no soy completo Puedes decir que mi nombre no existe en tu idioma ni en el altavento Puedes vendiar domicilio y comprar un aguacero y mojar un desierto Puedes comprar un cariño, Made in Colombia y tenerlo en repuesto Que a mí, que a mí, va a ser lo que pase Jamás, jamás, no hay quien me reemplace Ay, que a mí, que a mí, va a ser lo que pase Jamás, jamás, no hay quien me reemplace En ti yo sé, mi vida yo soy Siempre seré y fui lo que soy Alma de tu alma, día de tus días Sueño de tus sueños, mi amor eres tú Canto de mi canto, ojos de mis ojos Vida de mi vida, mi amor eres tú Que a mí, que a mí, va a ser lo que pase Jamás, jamás, no hay quien me reemplace Y para mis amiguitos Jesús David Quintero Mendoza Y Salvador Acuña Dios no miente El doctor Eduardo Padilla Y su lista Tania Como ocultar las rosas rojas Que una noche te lleve con mis canciones Puedes teñirla de azabache Que al regarla vuelve el rojo a relucir Si te preguntan que conmigo tienes algo Tú contestas, yo no sé Para esa gracia yo no sigo Yo me salgo de ese cuento de una vez Di que la tierra es cuadrada Que el sur es el norte Mucha derraquera Di que la luna es rosada Pa' que vieja y ahorita Coge y carretera Oye, cuidado que te tocan Buscarte otro mal Igualito a este hombre Oye, cuidado que te equivocas Y al darle un besito Pronuncias mi nombre Que a mí, que a mí, va a ser lo que pase Jamás, jamás, no hay quien me reemplace Ay, en ti yo sé Mi vida yo soy Siempre seré Y fui lo que soy Alba de mi alba Día de mis días Dueño de mis sueños Mi amor eres tú Canto de mi canto Verso de mis versos Ojos de mis ojos Mi vida eres tú Y a mí, y a mí Va a ser lo que pase Jamás, jamás No hay quien me reemplace En ti yo sé Mi vida yo soy Siempre seré Para las lindas niñas Diana y Valeria de la Rosa Ay, desde el día que te robé un besito Me he despertado un sentimiento raro Ay, donde estaba con ese amorcito Que aquí en mi pecho se me ha despertado Y bésame otra vez Vuelveme a besar Bésame mi vida mucho más y más Ay, bésame otra vez Vuelveme a besar Quiero decirme de felicidad Solo basto mirarte para entender Que eres la muñeca que quiero yo Te juro que si te hubiera mandado hacer No fueras tan perfecta mi dulce amor Hay que decirme el lenguaje de tus ojitos Y el caminadito que seduce y que provoca Eres lo más lindo, lo más hermoso que he visto Todo el mundo dice que tengo una monjerota Y hasta mi mamá me dijo, hijo, te felicito Al fin encontraste una mujer maravillosa Ay, bésame otra vez Vuelveme a besar Bésame mi vida mucho más y más Ay, bésame otra vez Vuelveme a besar Quiero decirme de felicidad Matías Enrique María Ángel Y Gerard Ramírez Y ahí le envío A José Sebastián Maestre Chely Y Chimbaro Y Chimbaro Y Chimbaro Y Chimbaro Los corazones Bésame mi vida mucho más y más Ay, bésame otra vez Vuelveme a besar Quiero decirme de felicidad Solo basta mirarte para entender Que tú eres la muñeca que quiero yo Juro que si te hubiera mandado hacer No fueras tan perfecta mi dulce amor Ay, que te decifra el lenguaje de tus ojitos Y el cabrindadito que seduce y que provoca Eres lo más lindo, lo más hermoso que he visto Todo el mundo dice que tengo una mujer otra Y hasta mi mamá me dijo Hijo, te felicito Al fin encontraste una mujer maravillosa Ay, bésame otra vez Vuelveme a besar Bésame mi vida mucho más y más Ay, bésame otra vez Que yo no era el hombre perfecto que ya soñaba Mientras tanto un irresponsable la enamoró De dejar de llevar por lo bonito que hablaba Te bailaron el indio Se te fueron las luces Te bailaron el indio Se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mí Como yo había perdido el año me resigné Y entendí que cosas mejores pa' mí venían Me enteré que tu gran amor te engañó y se fue Y hoy como yo había perdido el año me resigné Y hoy como la dovieva arrancate arrepentida Te bailaron el indio se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mí Te bailaron el indio a mí Te dejaron plantada a ti Te dejaste plantado a mí Y levantamos al mejor crucejar del mundo Pablo, Pablo, Marcelo, Acuña Pablo como yo Y Miguel Múñez Te bailaron el indio a mí Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a ti Ayo Ay, puede hacer que te caso a ti Te dé experiencia Y valore las cosas Antes de que te permitan Bésate con el corazón No con la cabeza Y hoy los resultados te tienen arrepentida Ay, hoy Te bailaron el indio a ti Se te fueron las luces Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mí Ay, besé que uno ve las caras y mi corazón Y las apariencias engañan Y las apariencias engañan Te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mí Te bailaron el indio a mí Y tú que dejaste plantado en mí Te bailaron el hilo, se te fueron las luces Te bailaron el hilo Y con el alma le mando a Carlos París Rafael Ángel, Mario Armando y París Leonardo y Rosado Me olvidé de los años que pasaban Y el amor que brillaba en nuestras vidas Hoy me he quedado solo y ¿cómo hago? Para recuperarte a ti, negra linda Y hoy me duele en el alma y he pasado Porque todavía sangran tus heridas ¿Cómo repararte el daño causado? Para volver a tenerte, negra linda Y hoy me he quedado solo, solitario en la vida ¿Dónde vas, golondrina? Ven y dame un alojo Pa' que veas que mi vida brillará de otro modo Ay, me olvidé de los años Corazón, me olvidé de los años Y de tu amor Me olvidé de los años Corazón, me olvidé de los años Y de tu amor Me olvidé de los años Linda, no olvidé de los años hay hombre Para Rodrigo, José y Valeria Los hijos de Madrid Cuando estaba joven no imaginaba Que la juventud se me acabaría Jugaba con amores, me gustaba Hiriendo corazones yo vivía Y hoy me he quedado solo en este mundo Ya no hay nadie que cuide de mi vida Solo cuento con mi madre querida Da unos pasos de irse de este mundo Y hoy me he quedado solo Solitario en la vida Donde va la voluntad Ven y dame un alojo Pa' que veas que mi vida Brillará de otro modo Ay, me olvidé de los años Corazón, me olvidé de los años Y de tu amor Me olvidé de los años Corazón, me olvidé de los años Y de tu amor Me olvidé de los años Linda, me olvidé de los años Ay hombre, me olvidé de los años Corazón, me olvidé de los años Esperé que llegara la noche para visitarla Muy alegre, ya ven Cuando llegue a su casa sonriente Salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento al otro me dijo que no me quería Le hice tiempo perder Eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste, nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retornó el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perder Tu sinceridad Dentro y en mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar Hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Que hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Que hubieras quedado callada es mejor Para la mamá de Campo Anil Nació el ángel, padre Armando Y padre Leonardo y Rosario Yo no entiendo por qué en tanto tiempo No me dijo nada No me dijo nada y me hizo enamorar Porque es muy fuerte Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Tu sinceridad Destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar Hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios 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 Cuando acariciar tu Cuando acaricias mi cuerpo Como pañitos de agua tibia tu Cuando acaricias mi cuerpo Tienes la sonrisa más fresca y natural Con tantos pirotos ya tienes colección Te miro y te miro y te tengo que tocar Para convencerme de que existe mi amor Como tú me besas Nadie me besa Como tú me amas Nadie me ama Ay como tú me amas Ay como tú me besas Nadie me besa Como tú me amas Nadie me ama Te robaste mi suspiro Y en un minuto te metiste dentro de mi alma Ven y dame otro besito Con tu boquita que no sabe haberme nada Como tú me besas Nadie me besa Como tú me amas Nadie me ama Más respeto a mi día Y Rodrigo Díaz Lambraño D Brenda De Lesa María Alejandra María Alejandra Si alguien te llega a hablar de amores Decirle que ya tienes compromisos Si eso no le va, entonces dile Dígale que busco oficio Porque le van a dar las voces a aquel que Quiera acabar nuestro idilio Tienes la sonrisa más fresca y natural Contas con tirotos y al que me colección Te miro y te miro y te tengo que tocar Para convencerme de que existes mi amor Como tú me besas, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Ay, como tú me besas, nadie me besa Como tú me amas, nadie me ama Te robaste mi suspiro y en un momento te metiste dentro de mi alma Ven y dame otro besito con tu boquita que te sabe a mermelada Y como tú me besas, nadie me besa, como tú me amas, nadie me ama Ay, como, como tú, nadie me vibra, como, como tú, nadie me amor Ay, como, como tú, nadie me vibra, como, como tú, nadie me amor Qué linda, hombre como tú mi linda, hombre como tú mi madre Como un filante que se han las espinas, me hieren, pero no puedo olvidar tu cariño Yo no comprendo el por qué me lastimas, me hieres, siendo tan grande el amor que te brindo Porque el amor que mi alma tiene quisiera dártelo a ti Para sentirme mucho más fuerte y con ganas de vivir más Porque no entiendes que yo soy bueno y que puedo hacerte feliz Será que no va a conseguir algo, siempre tiene que robar Quisiera tenerte cerca y hablar contigo Y que la felicidad se adueñe de mi alma Qué lindo es hablar de ti a todos mis amigos Decirle que conseguí lo que yo deseaba Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Un golpe fuerte me ha dado la vida Ay no, no intentes olvidarme por favor Y no puedo vivir sin ella, no sé qué me pasa Porque me mientes causando una herida en mi pecho Que está acabando con mis esperanzas Riega las flores que ya están listas porque el verano llegó Dos arbolitos y sus hojas secas también se quieren bañar Mira que el tiempo se está pasando y mucho más triste estoy yo Porque no intentas darme un cariño antes que llegue el final ¿Por qué no me dices nada cuando te hablo? ¿Por qué no me dices nada cuando te hablo? Parece que no entendiera mis sentimientos ¿Por qué te quedas callada y esperando? ¿Qué ayudas a revivir mis sentimientos? ¿Por qué no me dices nada cuando te hablo? Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Sé consciente del amor que yo te di Ay no, no intentes olvidarme por favor Y ahí le mandamos A Luis Ernesto y a Giovanni Rosso y hermanito Belal ¿Cómo ha cambiado la vida? Preparate pa' decirla Porque hay muchos casos que no entiendo Si la mujer que tenía tanto como la quería Y ahora dice que yo no soy bueno Desde el día en que nos unimos el amor fue compartido Y ahora dice que yo la acosaba En el amor no complico y entre los dos convenimos Que te amara, que tú también me amabas Y ahora me demanda compadre Y que por acoso, y que por acoso Yo sé que me voy a levantarla Por acosadora, por acosadora ¿Qué más acoso pa' mí que tengo? Que pagar el agua tengo Que pagar la luz y ella no me ayuda en nada Que más acoso pa' un hombre quieto Todos los días trabaja en siesta Mala la cuchara Tiene que acudir el espejo Ay, me acosa al salir Me acosa al llegar No me deja dormir Tampoco descansar Me acosa en la calle Me acosa en la casa Me acosa en las barras Y también en los bailes Doctores Freddy Zocarrás Y Alfoncito Gómez Amistad y progreso Y como siempre Mauricio Pimiendo Y Beto Cacho Para la arte vacío Y con los quintajeros Vamos a salvar César Ay, la besaba y me besaba Y me responde que me ataba Y ahora dice Que fue por acoso Cambia estero esta mañana Y eso a mí me espalda el alma Si fue a gusto Lo que fue entre nosotros Ay, tengo un corazón bien grande Que no le hace mal a nadie Programado Para brindar amor Yo jamás acoso a nadie La nobleza es lo que vale Y lo malo Lo que diga Dios Y ahora me demanda compadre Y que por acoso Y que por acoso Yo soy quien debo demandarla Por acosadora Por acosadora Que más sacos son para mí Que tengo Que pagar el agua Y tengo Que pagar el luz Y ella No me ayuda en nada Que más sacos son Un hombre quieto Todos los días trabajan Y cierta Mala la cuchara Tiene que acudir al espejo Ay, me acoso al salir Me acoso al llegar No me deja dormir Tampoco descansar Toma el control de tu cuerpo De tus sentidos Y de tu mente Y le entregamos A Felices Santos Y Feliz Carillo Y Nojosa El día que nazca en tu vida Otra ilusión Llámame o dime Que todo se ha terminado No importa que me hiere el alma Por el dolor Nadie te obliga a vivir Por siempre a mi lado Yo no quiero que me quieras Por compromisos Sueño con ese amor tuyo Pa' mí solito No quiero ser uno más De los engañados Que viven Bendigan un pedazo de amor No hayan que Contarle a una mujer Mientras que otro Disfruta de sus regalos Yo te ofrezco Un soco corazón Tu verás Si lo quieres también Y reír como locos Enamorados Ay no te vayas Reina mía Que la historia De nosotros No se acaba Y en tu última Fantasía Yo te voy a ser feliz Como Dios manda Y a ese cielo Le pedía Y el destino Al fin me dio Lo que anhelaba Nadie te dará Mi vida Nadie te dará Nadie te amará Nadie te amará Mi vida Nadie te amará Como te amo yo Mi reina Nadie te amará Para mi compadre Jorge Vargas Álvaro Álvaro Y el fondo De la fucina Y su cuarto El gordo Frank Roncando duro Para Flavia Y los años Y Valeria El día Que un resentimiento Te haga sufrir Habla conmigo Que yo vengo A consentirte No intentes marcharte Sin darme Una explicación Piensa y escucha Razones Antes de irte Quiero cuidar Esta pasión Pa' que no se acabe Grítame Insúltame Más Pero no te calles Que así puedo Conocer Lo que llevas Dentro Mujeres Que remuestran Que remuestran Algo que no son No las quiero Cerquita de ti Su veneno Es más fuerte Que sus Traiciones Yo te pido Yo te pido Como Dios Como Dios manda Nadie Como te amo Yo mi vida Nadie te dará Nadie te amará Mi reina Nadie te amará Como te amo Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Me va a tocar Me va a tocar Morirme Sin robarte Un beso Y eso me pone triste Y el alma Me duele Ay amor Y aunque me encuentro libre Tú me tienes preso Estoy aprisionado Y cautivo En tus redes A veces yo me encuentro Y despierto Llorando Porque no he conseguido Que mi novia me quiera Y así poquito a poco Me estoy acabando Y pensar que mi suerte Está en las manos de ella Y si no me da su corazón Entonces yo muero De dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero en felicidad Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y si ella me da su corazón Entonces no muero De dolor ¡Ay! ¡Ay! ¡Y se me gira! ¡Ay! ¡Ay! Desde que yo nací Fue sufriendo y sufriendo Y en ti tengo la fe que va a cambiar mi vida Y si mis esperanzas mueren con el tiempo Yo me resignaré hasta curarme querida Cuando uno quiere algo y no lo consigue Uno se desespera y se pierde la calma Recuerdo las palabras que un día yo te dije Que así como yo te amo más nadie te ama Y si no me da su corazón entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero de felicidad Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres no hay quien las entienda Y si ella me da su corazón entonces yo muero de dolor Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Para mis queridos doctores Albert Basmenti y Jacobo Solano en Bogotá Si besarte la fuerza es delito Ay, que me pongan preso Si a las buenas como yo he querido No he podido robarte de un beso Ay, que te beso, te beso Suceda lo que suceda Después que ya lo haya hecho Me importa estar entre rejas Yo sé que esto es su atrevimiento Grave delito de condenar Ahora por que yo te robe un beso Pobre vida va a peligrar De que te beso, te beso Suceda lo que suceda De que te beso, te beso Suceda lo que suceda Para las minhas, machinas, machinas, marchas y charitas Que te beso, te beso, te beso Y si vienen los míos Que te beso, te beso, te beso, te beso, te beso Que mi vida es desesperante Ay, que no lo contento Y quisiera volar para darte Y dejar en tus labios mi beso Que te beso, te beso, te beso Suceda lo que suceda Que te beso, te beso Suceda lo que suceda Y fue que ya lo haya hecho No importa estar entre rejas Si no te beso, me quito el nombre A donde vayas, te debo buscar Porque a las cuenas, no me respondes De otra manera, me va a tocar Que te beso, te beso Que te beso, te beso Suceda lo que suceda Después que ya lo haya hecho Que te beso, te beso 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 Suceda lo que suceda Que te beso, te beso Que te beso, te beso Que te beso, te beso Y con cariño, alegría, Manuel, Francisco, Chabaleta Ay, déjame tranquilo, negra, no me atome en el alma Ay, déjame tranquilo, negra, no me atormentéis el alma Y porque la mujer ajena, me da miedo esta mirala Ay, me da miedo esta mirala, porque la mujer ajena Ay, Julio, molesta Rocío, mujer de su primo hermano Ay, Julio, molesta Rocío, mujer de su primo hermano Y de pronto salió el marido, como un machete en la mano Como un machete en la mano, de pronto salió el marido La mujer ajena es que dejarla, porque de pronto el perro te ladra Y por eso yo las dejo, y si las miro es de lejos Y por eso yo las dejo, y si las miro es de lejos Y con cariño y mando a Ocho, ñate y Toño, rochero Para Sergio Chagado, Pedro y Fabio Castro Ay, Julio, ay, Julio, mamilo Ay, pero ayúdame Dios mío a evitar estos problemas Ay, pero ayúdame Dios mío a evitar estos problemas Ay, que yo no me meto en líos con una mujer ajena Ay, con una mujer ajena que yo no me meto en líos Ay, si estás con mujer ajena, si me meto en pantalones Ay, si estás con mujer ajena, si me meto en pantalones La mujer ajena que dejarlas, porque de pronto el perro te ladra Y por eso yo las dejo, y si las miro es de lejos La mujer ajena que dejarlas, porque de pronto el perro te ladra Y por eso yo las dejo, yo quiero llegar a viejos Y con el alma le mandamos a Jorge Ramírez, Joel y Jesús Durán Me dijo la vecina de al lado, que al vecino lo dejo un frío Me dijo la vecino de al lado, que al vecino lo dejo un frío Cada vez que le dan el, ahí lo mandan a hacerlo Ahí lo mandan a hacerlo Cada vez que le dan el Y lo mandan a busca plata, que vaya a pagar los servicios Ese vecino ya no manda, si manda es la manda al bolsillo No bebe, coca cola, menos café, porque dice que ahí le dan el bebé Cuando pide una cosa, no se la da, si se pone pesado, se va pa'l sofá Cada vez que le dan el Ahí lo mandan a hacerlo Y lo confirman, borrando bombis, nacho pana y el borbito postrera Oiga, la vida, el negro grande y algo nuevo Y mi hermanazo, mi chiquitero Ella es la que sale a parrasear y él se queda cuidando pelado Y cuidado le barre, porque le metió un golpe Porque le metió un golpe Cuidado le barre Y que le da talón rayado Y en la noche prende la vela Lo mantiene desesperado Los bracecos de carretera Los bebés, coca cola, menos café, porque dice que ahí le dan el bebé Cuando pide una cosa, no se la da, si se pone pesado, se va pa'l sofá Cada vez que le dan el bebé Ahí lo mandan a hacerlo Ahí lo mandan a hacerlo Cada vez que le dan el Cada vez que le dan el Ahí lo mandan a hacerlo Ay, mi suegra vive en hojada Por mi yo no tengo plata Y que culpa tengo yo de haber nacido en la pobreza Ay, mi suegra vive en hojada Porque yo no tengo plata Y que culpa tengo yo de haber nacido en la pobreza Ay, ya le gustan los yernos Como el carro y buena plata Y que lucan prendas finas No importa la procedencia Ay, menos mal que Dios lindo me dio Talento el cual llegó en mis venas Menos mal que Dios lindo me dio Talento el cual llegó en mis venas Este fue el que su hija me vio Y por eso me quedé con ella Y por eso me quedé con ella Este fue el que su hija me vio Ay, yo sé que la otra te cuela Pero no es todo en la vida Y ningún color del mundo Acabaría con nuestro amor Ay, yo sé que la plata es buena Pero no es todo en la vida Y ninguno del mundo Acabaría con nuestro amor Si sube las consecuencias Mi negrita con sentida Se atreve a entrar a su padre Para defender mi amor Para defender mi amor Ay, menos mal que Dios lindo me dio Talento el cual llegó en mis venas Menos mal que Dios lindo me dio Talento el cual llegó en mis venas Este fue el que su hija me vio Y por eso me quedé con ella Y por eso me quedé con ella Después que su hija me vio ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y mi nobleza A mí he condenado horror Porque yo no he sido malo Y le pongo de presente Mi cultura y mi nobleza Lo que sí le garantizo Muñequita caraqueña Muñequita caraqueña me vaya a dejar morir Muñequita caraqueña Muñequita caraqueña Muñequita caraqueña Muñequita caraqueña Muñequita caraqueña Tú te fuiste Tú te fuiste Y yo seré Y yo seré tu marido Desde Caracas Desde Caracas Y yo seré tu marido Agarra Y yo seré tu marido Muñequita Muñequita caraqueña Me tendré Y yo seré tu marido Muñequita Muñequita caraqueña Dejo las aguas Tú serás Tú serás mi dueña Y yo seré tu marido Y yo seré tu marido Y yo seré tu marido Muñequita caraqueña Muñequita caraqueña Ay no me hago para olvidarla Si todavía no he podido Muñequita caraqueña Si la quiero congelar Y ¿Y por qué no hace lo mismo La mujer que quiero No me quieres Porque dicen Que es su barranero Además de eso Muy mujeriego ya quieres Un hombre soltero Y si hombre no Lo puede encontrar Sus hombres se acabaron ya Y si hombre no lo puede encontrar Sus hombres se acabaron ya Se acabaron, 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 se acabaron ya Ay, me debió de haber nacido Para no tener que sufrir Soy buen padre y soy buen hijo ¿Por qué me vas a hacer tú a mí? Ya yo no soporto este dolor Que está acabando mi corazón Dile a ella por favor Que me quiera y por qué me dé su amor Que me quiera, si me va a querer O me deje, si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer O me deje, si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí O me deje, para ser feliz Oye, Caigusquera y Doña Esquicia ¡Sálgan al ruedo! Oye, Caigusquera y Doña Esquicia Ay, cómo hago para que entiendas Que en inglés existe otro amor Te explico y no había maneras Que acepté mi explicación La mujer que quiero no me quiere Porque dice que soy farrandero Además de eso, muy mujer Diego, te quieres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar Y sus hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar Y sus hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y se acabaron, se acabaron ya Y se acabaron, se acabaron ya Y 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 se acabaron ya